Queridos camaradas, compañeros, amigos y amigas de la Revolución Bolivariana, me dirijo a ustedes en un momento decisivo de la historia de la Revolución Venezolana. Una revolución que en su día fue y sigue siendo un gran ejemplo para todos los pueblos, obreros, campesinos, jóvenes, mujeres, todos los sectores oprimidos, no solamente en Venezuela, sino mucho más allá de las fronteras de este país, en toda América Latina, en América del Norte y, cómo no, en el mundo entero. Como una persona que he tenido el gran privilegio de conocer a Hugo Chávez, el líder indiscutible de esta revolución, una persona que he apoyado 100% desde el primer momento la Revolución Bolivariana, contra todos sus enemigos internos y externos, quiero hacer una llamada, una llamada general, a todos los trabajadores, a todos los obreros, a todos los socialistas y comunistas y sindicalistas del mundo entero, en este momento tan crítico, hago una llamada de la necesidad de unirnos en defensa de la revolución que está en un grave peligro, un peligro mortal, internamente, con la amenaza creciente de la contrarrevolución, con elementos fascistas y sin duda cualquiera, una oleada reaccionaria que está acertando el país, con manifestaciones violentas, con el linchamiento sistemático de chavistas, con un intento de sofocar la revolución bolivariana en sangre. Es un grave peligro. Además, el peligro va más allá, por supuestísimo, y siempre ha sido el caso, desde el primer momento. Se trata de la contrarrevolución nacional e internacional. El señor Trump, el último payaso reaccionario, que está en la Casa Blanca, el hombro más poderoso del mundo, dicen, y todos sus secuaces, la CIA, el ejército norteamericano, todo este aparato monstruoso del emperismo, todos esos recursos económicos y militares están siendo organizados y movilizados con el fin de apoyar a los gángsteres de la contrarrevolución en Venezuela. Sí, señor. Sí, amigos míos. Un gravísimo peligro que nos está enfrente en estos momentos. Y en estos momentos, aunque tengamos diferencias profundas, críticas muy graves con respecto a muchos aspectos de la actual política del gobierno de Venezuela, aún así, a pesar de todas las dificultades y todas las críticas que indudablemente existen, más allá de estos problemas, queridos amigos, tenemos que ver el auténtico peligro que tenemos enfrente. Y no es el momento, en estos momentos, de dejarnos arrastrar por cuestiones secundarias. La cuestión fundamental es simplemente la vida o muerte de la revolución, la vida o muerte de la clase trabajadora, de los obreros y campesinos y de todas las fuerzas progresistas, todas las fuerzas vivas de la sociedad venezolana, que está en un grave peligro de una derrota y una derrota que, francamente, tendrá repercusiones muy negativas en todo el mundo. Yo sé que hay gente, y comprendo su punto de vista, que están desanimados, que están decepcionados, que tienden a retroceder ante esta situación. Pero, francamente, una cosa es criticar y luchar para cambiar el rumbo de la revolución, que es algo que hay que hacer, sin lugar a dudas, porque el actual rumbo, francamente, no ha sido positivo. Y ha conducido a muchos peligros en estos momentos. Pero es un tema aparte. Antes que nada, la tarea primordial, la tarea urgente, es unirnos a todos para derrotar la contrarrevolución. Porque, vamos a ver, si gana la contrarrevolución en Venezuela, ¿qué futuro nos espera? Por muchas críticas que tengamos de la actual situación. ¿Cuál es la alternativa? Esa es la pregunta que hay que hacer. Y la alternativa, por supuesto, no puede ser que regresen, que permitamos que regresen en Venezuela a los viejos enemigos de la clase trabajadora y de las masas y del pueblo venezolano. Los terratenientes, los capitalistas, los banqueros, los fascistas. Todos esos elementos que nada tienen que ver con el pueblo, los auténticos intereses del pueblo venezolano. No, 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 no. Por este camino no nos espera nada positivo. Es más, si permitimos el triunfo de la contrarrevolución en Venezuela, ¿qué efectos tendrá en la moral, en la psicología, en las esperanzas de millones de obreros y campesinos y jóvenes en América Latina en primer lugar y a nivel internacional? No, no, no podemos consentirlo. Entonces, la llamada que yo hago, tanto a los obreros y campesinos de Venezuela, de América Latina, como al resto del mundo, es la necesidad urgente de unificar nuestras fuerzas en lucha para derrotar la contrarrevolución. Porque, de no ser así, francamente, todas nuestras esperanzas, todo lo que queremos conseguir, todos los cambios que indudablemente tenemos que hacer, serían absolutamente inútiles. No podemos tolerar el triunfo de la contrarrevolución otra vez más en un país de América Latina. Lo demás, pues sí, que hay que luchar por un cambio, ya lo creo. Ya lo creo, camaradas, que hay que luchar por un cambio. Porque lo que nos ha causado esta situación, lo que nos ha arrastrado esta situación, es precisamente los problemas de burocracia, de arrebismo, de carrerismo, de gente que se visten con camisas rojas y que se llenan la boca de Bolívar y en la práctica no representan nada más que sus propios intereses. No, 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 no. La lucha contra la burocracia, contra el reformismo, tiene que seguir. Sí, señor, por supuesto. Pero, por supuesto, de nada servir hablar de estos cambios. Sí, vamos a perder todo lo esencial de la revolución, permitiendo el regreso, repito y insisto, de los peores enemigos suyos y míos, que son la oposición contra la revolución, contra la revolución en Venezuela. Queridos amigos y camaradas, vamos a unirnos en la lucha feroz para defender lo que hay, porque el que no está dispuesto a defender las conquistas del pasado, jamás puede avanzar a nuevas conquistas en el futuro. Queridos amigos, amigas, camaradas y compañeros y compañeras, la lucha está ahí. Vamos a luchar y vamos a ganar. Venceremos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!